¡Bravo! 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 Cáceres, la pelota viene para López, la remata, golpe a largo, en cara, remató, rebota la pelota, sale, el arjero Magnus se queda con la pelota, le recoge López, la juega por el medio, va a la marcacionada, lo más tarde, de primera, fija, hombre Cáceres, desiste Vargas, hace la diagonal, la tira por a Ceballos, Ceballos, punta a la marcación de López, fija Ruiz, golpe a López, da renta Cáceres con cuerda, Huerta se queda con la pelota, la toca hacia atrás, pero Ruiz, primero de la canta, pero Ruiz, en dirección de Cardé, arregla Cardé, le van a ver la cabeza, traigo, va a ser el escamino, gran mayor, arrebato, arriba, la presa de Sánchez, y en el centro de Ceballos, alto arriba, salta, punta, la pelota, igual le quiera agarrarse, va a tocar hacia atrás para Ceballos de nuevo, la metió en el área, va a cantar para Ceballos, el escamino, ¡Gol! 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 Ahora se va mal, se va afuera exacto. Y es Huerta, con gole a la pelota. Descapa a la marcación de Vega. Se la trae para el remate a largo. Prefieres jugar para Maxi Rope. De primera le va a pegar a la derecha. Y el tatatatatata. No, ya hay posición de adelante. Viendo Bravo. Alto arriba y es el final. Aquí comenzó el segundo tiempo de Racken. El partido encontró entre talleres y centrales. El partido encontró entre talleres y centrales. Se acercan y se cambian en la marca. El partido está de clave, sigue. Así que juega para el Cáceres. Cáceres un cara, tira el centro. Valaria, saltarán las coberturas. Pelota fuera, salte. Y el rico para talleres. Un pincel. El centro de Vincenca, no la tira. El partido encontró entre talleres. Pasa la pelota. El vuelto encima de la tiro. El tiro en la puerta. La cara, la vuelta. La venta en la profundidad. Rechaza el camino. Debo traer en la pelota a la entrada. La vuelto en 12 de mayo. De nuevo, hacia adentro. La rechaza el parado. Rechaza la banda. Rechaza el camino de talleres. Andrés Seguro se tiene en Cáceres. El partido en el centro. Muy corto, llega a la terreno. La lleva juntando. Un tanto en cara. La juega para Cáceres. Cáceres tira el centro. Le va para la presión. ¡Vamos arriba! 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 Le va a Cáceres en su campo. A toda velocidad. ¡Escalpa para el centro! ¡Vamos arriba! 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 defiende el taller, viene el centro, el arquero, con la dos manos, la banda, la frota, el corner contra el área, viene el centro al área, el cabezazo, afuera, 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 afuera. Viene el centro al área, con las manos, saltan todos, la vecina medio, saltan todos, sale el arquero, la pierde, la agarra el arquero, la pierde, la agarra el arquero, la pierde, la agarra el arquero. Estadio, doctor Guigüemes, a Cáceres, tira el centro, cabecea, puntano, falta de ceballos, igual de allí va, tira el centro al área, un riábalo, cruce el arano, largo pelotazo al área, sale el arquero, que vuelve el corner, bravo. Saleto, guardo, guardo, guardo. El balón nos abogació Original ¡Dale alingüe! ¡Fuera, afuera, 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 afuera el penal de Ebrardos! ¡Fuera, afuera el penal de Ebrardos! ¡Ah, Cáceres, segundo penal! ¡1-0, gana central! ¡Bala, Bajé! ¡Vamos, Bajé! ¡Bala, Bajé! ¡Bol! ¡Bol! ¡Fuerte al medio, seguro! ¡Bomaccarre, la turismo! ¡Remata, Turismo! ¡Bol! 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 ¡Vamos! Baranda, remató, ¡oh! ¡Oh! ¿Cómo se pasa? ¡Ago! ¡Hoy! ¡Hoy! Fuerte para definir la serie, Bajuján, remató, ¡ahora! ¡Atención! ¡Bajuján, remató, ¡ahora! ¡Gol de Talleres 4 a fuego en la serie! ¡Gol de Talleres 4 a la mano! ¡Máño, Mariano! ¡Oh! ¡Bajuján, Mariano! ¡Bajuján, Mariano! ¡Atención! ¡Se azufre en el estadio! ¡Vamos, Mariano! ¡Bajuján, Mariano! ¡Bajuján, Mariano! ¡Bajuján, Mariano! ¡Bajuján, Mariano! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!